el tema de la humanidad gracias 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 ahora estamos en presencia para otra gracias gracias por la fuerza y la fortaleza de tu sierva gracias en esta hora ministramos oración de su vida padre en el nombre de Jesús que habíamos declarado sana padre por el poder de tu palabra padre que todo aquello que ha hecho este fuego padre que el nombre de Jesús de su parecido aleluya para la gloria de tu nombre y para el testimonio señor amado de tu grandeza de tus maravillas señor amado gracias por tu sierva bendice la guárdala cada día señor amado ya que ella es una columna padre de tu casa señor amado gracias Dios por ella por la vida de ella señor amado por la familia padre sigo obrando ministrando su vida de una manera especial señor amado y que podamos verla siempre padre con ese regocijo con ese contentamiento padre alabándote y glorificándote señor amado gracias Dios por la vida de nuestra madre padre en tu mano está señor amado y sabemos de que tú la estás fortaleciendo cada día padre gracias por que tú has sanado señor amado gracias por tu bendición padre sobre su vida señor amado por tu favor que es el favor de ella padre gracias Dios gracias por tu tierra gracias por tu hermana gracias por tu bendición gracias 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 señor amado por la salud gracias por la bendición por su familia por sus hijos señor amado gracias gracias para que pueda seguir adelante en este caminar gracias adiós adiós bendito bendito adiós bendito dios y mientras tanto con nosotros le servimos y señor adiós alabado de dios no gloria a dios la vida está guardada en cristo adiós